Quiero designar a Verónica como presidente de Aromas, con carácter definitivo. Pues yo no acepto esa decisión, Gustavo. No tienes elección, Alcino. Soy el socio mayoritario. Tuviste suerte de que el abuelo no te denunciara. Estarías preso. Escucha, Roberto. Yo no voy a hacer eso en respeto a la memoria de tu madre. Pero quiero que te vayas de esta casa ahora y que salgas de mi vida cuanto antes. Hola. Deme un jugo de naranja. Doña Verónica, la chica salió del cuarto, pero fue al restaurante. Tranquilícese. Si piensas salir del hotel, la puedo llamar. Si decidiste enamorarte de verdad de la hija de la afanadora, mala suerte. Porque te quedarás sin ella. En cuanto consiga todo lo que quiero, Roberto, todo lo que quiero, voy a sacar a esa chica del mapa. ¿Qué es lo que quieres conmigo, embustero maldito? Rosy, escucha, por el amor de Dios, yo sé dónde está Gloria. Debemos sacarla de ahí. Verónica no puede saber. Verónica quiere acabar con la vida de tu hija, Rosy. Gracias. Verónica descubrió toda la verdad sobre Verónica. y fue a la policía a retirar los cargos contra mí. Ay, gracias a Dios. Él me pidió perdón por todo lo que me hizo pasar. Entonces, ¿por qué estás tan triste? ¿No era eso lo que querías? Él no me perdonó, Mari. Por la broma que le hice y que fue la mecha de todo esto. Ay, Alcino, Gustavo, aún tiene mucho que aprender. Él está cultivando rencores, está muy amargado. Todo es por amargura, por lo que Severo le hizo pasar, por la humillación que Severo le hizo pasar, que se volvió así, el emperador. Lo sé, pero... me hace falta el perdón de Gustavo, Mari. Me hace falta el perdón de mi amigo para morir en paz. Mucho. ¿Entente? Buenos días, Eloisa. Buenos días, doña Verónica. Roberto, están esperándola. En la sala hay reunión. ¿Me esperan? ¿Quién? Lo debemos solucionar con tu amor. Sí, claro. Eso espero. Al fin llegaste, Verónica. Estábamos ansiosos por tu llegada. Gustavo. ¿Te sorprende verme aquí? No imagino. Mientras estabas por ahí con tu amante, no podías ni soñar que lograría huir de la mansión. Pero las sorpresas no acaban todavía. Vas a ser acusada por lo que hiciste conmigo. Y principalmente, por la tentativa de librarte de mí y apoderarte de todos mis bienes. ladrona asesina. Esa es la verdad, señores. Por todos los crímenes que Gustavo acaba de enumerar, pido que esta directiva destituya a Verónica Tardivo del cargo de presidenta de Aromas. Esto es una mentira muy cínica y desvergonzada. Me defenderé. Alcino y Gustavo se unieron contra mí, claro, para quitarme del cargo y quedarse con mi parte de la empresa. Esas acusaciones son absurdas. Esto es un golpe bajo y sucio. Antes de atacar de esta forma cobarde en frente de toda la dirección, deberían probar todo lo que están diciendo. No te preocupes, Verónica. Las pruebas van a aparecer. Es solo cuestión de tiempo. Lo vieron, señores. Ellos no tienen pruebas de nada. Pero ustedes sí. Tienen pruebas suficientes de mi competencia al frente de Aromas. Por Dios. Les pido que no se dejen llevar por ellos. Merezco su confianza, caballeros. Propongo entonces que se ponga a votación si Verónica debe o no continuar en la presidencia de Aromas. Bueno, el último voto es... No. Tuvimos un voto por sí y el resto por no. Por lo tanto, Verónica Tardivo, tú estás destituida del cargo de presidenta de Aromas. Y de cualquier otro cargo en la empresa. Y tú, Roberto, como fuiste nombrado por ella, también estás despedido. Ahora, por favor, déjenos trabajar. Acaban de cometer un gran error. Una injusticia. ¡Una injusticia! Doña Verónica, por favor. Estos señores, ellos quieren hablar con ustedes. Buenos días. Vine a invitarlos a que nos acompañen a la delegación para presentar su testimonio. Los dos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven aquí. Ven aquí. Suéltame, estás loco. Vine a darte una cosa que estás pidiendo hace tiempo, desgraciada. ¡Aaah! 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 ¡Aah! Gracias.